Son las 13 horas 18 minutos, hay luto en el boxeo mundial. Uno de los mayores deportistas del siglo XX, un hombre que se inventó varias veces a sí mismo, que reflejó los traumas y conflictos de los Estados Unidos de su época, murió ayer viernes en un hospital en Phoenix, Arizona. Hablamos de Mohammed Ali a los 74 años por complicaciones respiratorias. El ícono del boxeo, Mohammed Ali, falleció este viernes a los 74 años en Phoenix, Arizona. Su familia lo confirmó a través de un comunicado. El día anterior había sido hospitalizado por un problema respiratorio. Comenzó su carrera profesional en 1960 alcanzando el campeonato olímpico. Cuatro años después se convirtió en el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Líder indiscutido de los pesos pesados, Ali conmocionó a Estados Unidos en 1967, cuando se negó a hacer el servicio militar para ir a la guerra de Vietnam por sus creencias religiosas. Fue encarcelado, despojado de su corona y se le prohibió el boxeo durante tres años y medio. Pero después volvió y reconquistó el título. El legendario pugilista libró una pelea contra la enfermedad de Parkinson durante más de tres décadas.